Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ilena para los que no me conocen y quiero darles la bienvenida a mi canal. El día de hoy me lo voy a estar llevando conmigo a Burano que es una de las pequeñas islas que compone la laguna de Venecia, es muy hermosa y muy atractiva, así que síganme. Hoy comenzamos un poco diferente ya que para poder llegar a Burano lo podemos hacer mediante el vaporetto o mediante huacas privadas que tienen los locales. Y pues hoy tuvimos el privilegio de ir con un amigo y disfrutar de la laguna y de sus hermosas vistas con más privacidad. El viaje duró aproximadamente unos 15 minutos y debo confesarles que a veces me da un poquito de miedo el oleaje que había, pero bueno, supongo que me iré adaptando. Como pueden ver la entrada a la isla es simplemente hermosa, entrar por el canal, ver las casas pintadas de sus colores llamativos, es algo típico y hermosísimo de Burano. Como les había comentado estaremos visitando el restaurante Al Gato Nero, el cual tiene el privilegio de encontrarse dentro de los 10 mejores restaurantes de Venecia. El restaurante Al Gato Nero nació en 1965 cuando el actual propietario se hizo cargo de una antigua taberna popular de la isla. Poco a poco y con mucho amor y dedicación lograron convertir el lugar en una de las más prestigiosas guías gastronómicas de la región. Al cuidado de la carta de vino del restaurante se encuentra Marcimiliano, el hijo del propietario, quien ha creado una cuidadosa selección de etiquetas que acompañan extraordinariamente cada plato y por supuesto que lo dejamos escoger por nosotros. Como buena costumbre italiana, primero hicimos el aperitivo con Prosecco y luego nos sentamos a degustar de un buen vino blanco y de los productos más frescos del día. Y es que el restaurante se ha hecho famoso precisamente por eso, por la exquisitez y la frescura de sus platillos. Además de sus exquisitas recetas, la decoración del lugar se muestra con un alto nivel de detalles, ya que podemos ver que la vajilla en su borde tiene una representación de las casas de Murano. Así como los cubiertos también están cifrados con el nombre del Gato Nero. Y también podemos encontrar el típico vaso de Murano que no falta en ninguna mesa veneciana. Como postre pedí esta tarta de fresa, fraula como la llaman aquí, y sin duda fue la mejor decisión porque estaba chicos, deliciosa. Luego un escropino de limón y después una cremita baileys para hacer un poquito de sobremesa y admirar un poco más el lugar. Que sin dudas es un espectáculo para las personas que disfrutan el arte, porque tiene variedades de cuadros hermosísimos y dignos de admirar. Sin dudas tiene que llevarse unos segunditos de mi video contarles lo maravilloso que te hacen sentir en el local. Sobre todo Ruguero y Maximiliano, espero estarlo pronunciando bien, los dueños del lugar que nos hicieron sentir espectacular. Tal es así que fue tan amable y me obsequió una foto para el recuerdo. Bueno el día de hoy ya ha llegado su fin, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo y están pendientes. Nos vemos en un próximo video, chao. Chicos discúpenme pero no me podía ir sin antes dejarle imágenes de este hermoso atardecer, mi momento favorito del día. Así que ahora sí nos vemos, chao. Chau.